Las tres muy lindas todas. Vamos a darles un aplauso muy fuerte a las tres candidatas, por favor, que hicieran un gran trabajo. Muy lindas las tres. Primero que nada, muy buenas noches a todos los presentes. A nombre de la Organización Azteca quiero agradecer el trabajo que hizo la señorita Vanessa, una niña de 16 años que preparó todo lo que ustedes vieron, los dos números de las niñas aquí presentes. También quiero agradecer a los padres de familia que nos apoyaron, a pesar que dos de las niñitas van a cumplir seis añitos y nuestra niña Nicole tiene ocho, pues hicieron el intento y por seis semanas estuvieron ensayando para presentarles hoy un bonito espectáculo. Antes de que anunciemos las ganadoras, para nosotros en Organización Azteca, las ganadoras son todas por el esfuerzo y dedicación que hicieron durante seis domingos de ensayo. Para nosotros en Organización Azteca, cuando todas las otras organizaciones usan el carnaval para hacer su evento y ahí se olvidan del esfuerzo que hacen las niñas y las señoritas, para nosotros en Organización Azteca hoy empieza el trabajo porque nosotros a partir de hoy reconocemos su título, que las hace todas unas reinas y a partir de hoy empezamos a incluirlas en el grupo de danza, en los eventos culturales que participamos. También le pedimos a los papás que hagan un poquito de conciencia, señores, estamos en este país donde quizás el día de mañana ya no estemos y el legado que le vamos a dejar a estas niñas va a ser que ustedes quieren que ellas, nacidas acá, aprendan lo bonito de sus tradiciones, de su cultura. Ahora, señores, nosotros como organizadores tratamos de hacerlo, pero los eventos los hacen ustedes, los eventos los hacen las niñas, así es que un aplauso por favor para las niñas. Un segundo por favor, fuerte el aplauso para la Organización Azteca y el señor Refaki Moreno. Señores, fuerte las palmas a esa noche. Así es, y vamos a continuar entonces con la premiación y reconocimiento a estas tres linduras que tenemos por acá, ok, y vamos a empezar con el nombramiento del tercer lugar y es nuestra niña simpatía, ok, so para la niña simpatía, tan 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 tan, que se escuchen las porras, que se escuchen las porras, ok, tercer lugar, niña simpatía, Elba Rojas, un fuerte aplauso por favor, por favor, Nicole Matilde, perdón, Nicole Matilde, perdón, Nicole, Nicole Matilde, señorita, niñas de simpatía, un fuerte aplauso por favor, con un gran esfuerzo para ella, todo el trabajo que puso en su presentación, Nicole Matilde, un fuerte aplauso por favor, que se escuchen. y vamos a continuar con el segundo lugar, la princesa, ok, la princesa para el dos mil diecisiete categoría infantil, y ya veo por acá a la porra de Smiley, brincando. y que se escuchen, fuerte aplauso por favor, para la reina de la categoría infantil, que acaba a cumplir con el dos mil diecisiete, que se escuchen, fuerte aplauso por favor, felicidades a las tres pequeñitas, que hicieron un hectare de papel, semanas de preparación para mostrar lo que ustedes estaban, lo que ustedes vieron. maravila, www. Richey,Й sortirá, Marabona, aquí se escuchen, ¡ah! ¡Yay! ¡Fuerte la aplausa por las tres menas, por favor! ¡Un gran aplauso! para la niña de invadida princesa y reina del carnaval 2017 en la categoría infantil fuerte el aplauso para ellas que se escuche fuerte el aplauso y ahí están posando para las fotos las nenas y están sonriendo y de esta forma también se hace el anuncio para las urnas las urnas para la categoría juvenil se están cerrando en este momento vamos a darles un fuerte aplauso por favor para despedirles del escenario muchísimo éxito en este año de reinado que van a tener hoy tenemos un servicio social hay una niña por acá que está perdida no es así no es así Gracias.